Roberto Flavio de Brasil, final hasta 86 kilos, ring número 3. Roberto Flavio de Brasil, Ezequiel Roa de Argentina, ring número 3. Roberto Flavio de Brasil, Ezequiel Roa de Argentina. ¡Bien, Sandra, bien! Próxima pelea, ring central, Oscar Roble, Argentina, Víctor Canto, Perú. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, turno! ¡Bien, turno! ¡Bien, turno! ¡Bien, turno! ¡Gracias!